Gracias por ver el video Gracias por ver el video Orden de captura por el delito de concierto para delinquir y hurto calificado agravado Se investiga por concierto para delinquir y hurto calificado agravado Artículo 2.39 Por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado Gracias por ver el video Gracias por ver el video